Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta. Vamos a preparar pan de ajo con queso gratinado. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Una barra de pan grande, 40 gramos de mantequilla, 6 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre de vino blanco, 2 dientes de ajo, 150 gramos de queso rallado, puede ser variado o el que nos guste, perejil, orégano y albahaca. Comenzamos troceando la mantequilla, cuadradito, le añadimos las 2 cucharadas de vinagre y las 6 cucharadas de aceite de oliva. Vamos triturando con el tenedor para que se vaya mezclando. Agregamos los 2 dientes de ajo triturado, si no tenemos este aparatito podemos trocearlo pequeñito con el cuchillo. Agregamos 1 o 2 cucharadas de perejil, 1 de orégano y 1 de albahaca y media cucharadita de pimienta negra molida. Lo mezclamos todo, que se triture, que se integre bien todo. Abrimos la barra de pan a la mitad y untamos cada mitad con la mantequilla que habíamos preparado con las especias y el ajo. Agregamos el queso rallado al gusto, la cantidad que queramos y un poquito de orégano por encima. Y lo llevamos al horno aproximadamente unos 10 minutos a 225 grados centígrados. Buen provecho y hasta la próxima.